Mírame bien Cada movimiento que sale de mí Es para que te acerques No sé muy bien Cuánto he esperado Esos ojitos de niño Que pintan estrellas Si te hubiese hablado al oído Conocerías mi voz ¿Y qué más da? Es un juego incerto Si tú eres para mí Ya nos encontraremos ¿Y qué más da? Si suelto mi pelo Y me pongo a bailar Así me libero Si te hubiese hablado al oído Conocerías mi voz Todas tus palabras Corren juntas al encuentro del olvido Te llevas un trozo de mí Te llevas un trozo de mí Te llevas los sueños corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Todas tus palabras Corren juntas Al encuentro del olvido Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Si te hubiese hablado al oído, conocerías mi voz ¿Y qué pasa? Es un juego incierto, si tú eres para mí, ya nos encontraremos ¿Y qué pasa? Si suelto mi pelo y me pongo a bailar, así me libero Si te hubiese hablado al oído, conocerías mi voz Todas tus palabras corren juntas al encuentro del olvido Te llevas un trozo de mí, te llevan los sueños, corazón Corazón, corazón, corazón Todas tus palabras corren juntas al encuentro del olvido Te llevas un trozo de mí, tú no te das cuenta, corazón Te llevas un trozo de mí, tú no te das cuenta, corazón Todas las tienes,ception o 권esto, corazón, corazón, corazón Te llevas un trozo de mí, tú no te das cuenta, corazón Te llevas un trozo de mí y tú es no lo hagas